Seguimos compartiendo acá en el Pub de Lalo y en este día, en este capítulo tenemos un artista internacional directamente desde Miami, de Estados Unidos, nos visita este gran amigo que por mucho tiempo, por muchos años también estuvo en Chile, es chileno por supuesto, si es chileno es bueno y por supuesto está cultivando puros éxitos en el extranjero, pero hoy está en el Pub de Lalo y lo tenemos con mucho cariño, le damos este fuerte abrazo virtual está con nosotros y nos va a cantar una canción de Chayanne súper buena que se llama Un Siglo Sin Ti, para todos ustedes, para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales y también de nuestro canal de YouTube, con ustedes, Fernando Cortesa